Esto pasó en Superfestival Satánico. El fin de semana pasado se llevó a cabo en Boston la Satan.com 2023, un evento satánico que afirmaba ser la reunión super satánica de la historia. La temática del evento fue la noche de brujas y tuvo actividades que incluyeron la destrucción de una biblia en la ceremonia de apertura. En los videos que se difundieron en redes sociales se ve a una mujer arrancando las páginas de la biblia mientras el locutor afirma que está destruyendo símbolos de opresión. Según los organizadores del evento, la biblia es un símbolo que hace daño y oprime a la gente porque inculca a un gobierno teocrático. El evento tuvo lugar en el lujoso hotel Mario Coplay Place. Contó con la presencia de unas 800 personas y fuera del hotel se llevaron a cabo varias manifestaciones. La Satan.com 2023 ofreció una serie de actividades con las que se intentó difamar la fe cristiana, incluyendo la defensa de los derechos reproductivos a través del aborto como ritual religioso y una apasionada defensa de la masturbación en pecados de la carne, satanismo y autoplacer. Los organizadores también afirmaron ser la primera clínica de aborto religioso del mundo y promueven el satanismo con sus clubes extracurriculares After School Satan Club. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, fue uno de los motivos de la realización del evento ya que no permite la invocación satánica en eventos de la ciudad. Entre los temas discutidos en la reunión se encontraban la deconstrucción de la educación religiosa, el satanismo visible en la América rural, el rostro cambiante de Satanás en el cine y la recuperación del cuerpo trans. El evento también incluyó un baile satánico y una asamblea impía con la actuación de un drag queen y una banda de música satánica. Esto pasó en el superfestival satánico. El fin de semana pasado se llevó a cabo en Boston la Satan.com 2023, un evento satánico que afirmaba ser la reunión super satánica.